Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos de regreso en este increíble juego de Morph, chicos. Hace mucho tiempo que no había entrado a este juego y lo han actualizado. Le han agregado un montón de skin de Sonomali, chicos. Tenemos del circo digital, tenemos los Smiley Critics, pero vean las de Sonomali. Están bien terroríficas, me encantan. Vean el guardia, los demás no tengo ni idea ni de cómo se llaman, pero por ejemplo vean este orejón de colores, este que es como un pececito de lado izquierdo, luego tenemos ahí a los Smiley Critics, vean. Tenemos a Huggy Wuggy, tenemos a Capnap, tenemos a Miss Delight, tenemos hasta Freddy, de Fainas a Freddy, tenemos del circo digital hasta de Skibdy Toilet. El juego está súper, súper chido. Vamos a ver cuántas skins nos encontramos. Por ejemplo, hay unas que ya me puedo convertir en ellas porque las conseguí en capítulos anteriores, chicos. Así es de que vamos a comenzar, vamos a explorar. Miren los Smiley Critics que hay aquí. Avatar Shop, o sea, me puedo comprar esto para verme bien guapo. ¿Cómo me salgo de esta tienda, amigo? Ay, o sea, literalmente me metí, me metí a la tienda y no sé cómo salirme, chicos. A ver, era bien sencillo. Arriba a la derecha decía cerrar. Bueno, mis tus niños, sigamos. ¿Qué te pasó, amigo? Parece que estás congelado. Miren, aquí están los de Sonomali y está el meme de la papa. Este es el elefante de Sonomali. Uy, aquí tenemos una skin. Vamos a ver de quién se trata, chicos. Oh, tenemos aquí. Se llama leproso zoológico. Oh, my God. Creo que aquí sí voy a activar la música. ¿Dónde está? No, tiene... Tiene música. Más bien voy a activar el sonido, pero no, tiene música, chicos. Vamos a quitarlo. Vamos a ver cómo es el personaje este de como la guardia. Vean esto. A ver. Uy, se petó. Se petó, compañero. Vamos, 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 amigo. ¿Qué pasó? Oigan, ¿será que se fugió? ¿Será que la skin... Ahí está. Está bien feo. Oh, qué creepy. Se mueve muy creepy, amigo. ¿Qué tiene? Guácala. ¿Qué tiene? Aquí, a ver, Gymskirk. ¿Qué es eso, amigo? Oigan. Está bien raro este compadre, ¿no creen? ¿Qué es esto que tengo aquí en el 1? Ah, es para comprar algo. A ver, aquí vamos a abrir y tenemos una skin en la caja. ¿Será que es ese Capnavel que está aquí en esta caja? ¡No! Es Dog Day, chicos. Es un Dog Day. A ver, que está bastante raro. No sé por qué se peta cada vez que me pongo una skin. Pero bueno, vamos a esperar. También ese esqueleto, ese Capnavel de esqueleto. Parece como un esqueleto de hielo. Amigo, está bien chido. Es como el del juego original. ¿Aquí qué necesitamos? No sé. Ah, girar esto. Necesitamos girar esto. Ahí está. Levantamos eso. Aquí necesitamos un martillo. Este juego es repetitivo. Todo esto ya lo habíamos hecho, chicos. Pero ahora lo tenemos que hacer, pero con skin nueva. ¿Vale? Miren, aquí hay otro, que es esta señorita de rosa. Esa ya la tenía, creo. Ahí necesitamos dinamita. Aquí dice que me puedo meter por aquí. Ahí está. Sí llegué. Uy, aquí hay dos, ¿eh? Aquí hay dos, chicos. Tenemos al rinoceronte. Ese rinoceronte ya lo hemos visto. Vamos a ver quién es este. El elefante. Estos ya los habíamos conseguido. Creo que estos siguen en la misma posición, chicos. Siguen en la misma posición. Ahí está una Coca-Cola. Uy, tenemos a Capnab. Este Capnab, no sé si ya lo tenía. La Coca-Cola la tenemos que utilizar en algún lado. Vean este Capnab. Este Capnab se ve que está padre, ¿eh? Se ve que está so cutie. A ver, vamos a ver. Está tardando, está tardando en cargar las skins, pero... Ahora sí. Ahí está. Uy, está bien chido. Me encanta. Me encanta este Capnab. Ok. Aquí necesitamos una llave. Oiga, la Coca-Cola no va acá, ¿verdad? Era dinamita. ¿Dónde era? Ah, no. Sí es la Coca-Cola aquí. Ahí se lo damos a la piedrita. Que se tome su coquita. ¿Y qué pasó? Nomás se giró. Ah, es para sacar la caja, creo. No, no se crean. No sé para qué se giró. Ah, ahí está. ¿Y ahora? ¿Te gustaría alfombra mágica? No. ¿Qué pasó? Me dio un resortito. ¿Qué está pasando, amigo? Ah. Es para... ¡Oh! Eso no me lo esperaba, compañero. Oigan, pero... Yo llegué de un salto, amigo. Ya lo he estado de hacer esto. Llegué de un salto. Creo que fui más crack. Fui más crack, chicos. Ok, vamos a bajar por aquí. Que aquí ya estoy viendo una. Ahí arriba vemos otra. Es otro Dog Day. Ahí vamos a probarnos a ese Dog Day. ¿Dónde está nuestro compay? Dog Day, Dog Day. Es esta. Este Dog Day se ve más amistoso. Se ve más chuli, chicos. A la derecha dice cabeza de gato, núcleo todo y bobina de gravedad. Esa bobina de gravedad, pues, es para saltar más fuerte, ¿no? Más alto. ¡Miren! Están bien bonitas las skins, ¿no creen? Están súper bonitos los gráficos. Este compadre... ¡Uy! Me asustó. Me asustó. ¿Qué dice? Ok, dice que busque... Ay, aquí está una llave. Ah, no me deja pasar. Es lo que dice, que busque otro, como otro camino. Ok, pues, busquemos otro camino. Vamos a bajar por acá. Aquí mueve la caja. Ok, ahorita la movemos porque aquí hay una skin. Y la caja creo que la vamos a tener que poner aquí. ¡Miren! Es un capnap como el que está como destrozado. El arruinado. Ok, hemos movido la caja. Necesitamos encontrar unas cajitas para ponerlas por allá, chicos. Aquí vemos otro huevito. Otras. ¿Quién ahorita vamos a poner al capnap? Este es el leoncito. Aquí, al parecer, tengo que entrar al cuadro, ¿no? Así es, amigo. ¿Y quién es este compadre? ¿Y ese cocodrilo? Ese cocodrilo se ve bastante amistoso. Aquí tenemos a King Kingly. Creo que se llama así, del circo digital. Luego tenemos a esta rinoceronte. Aquí ya tengo la caja número 2. ¡Uy! Aquí debe de haber unos huevos, me acuerdo. Aquí, miren. Pero creo que ese ya lo tenemos, ¿no? ¡Ah! ¡Es un hugi-hugi! ¡No lo tenía, chicos! ¡No lo tenía! Vamos a buscar más entre el pastito. Aquí está. Esto es huevito, chicos. Se tiene que poner aquí. Y el otro también debe de estar por aquí. Hay que buscarlo. Si mal no recuerdo, también debe de estar por aquí, chicos. ¡Ah! A ver, se volvió a poner. ¿Será que funciona? ¿Lo vuelvo a agarrar? ¡Funciona! ¡Claro que funciona, chicos! Y tenemos a Sian. Ese Sian ya lo había conseguido también en otro capítulo. ¿Y si agarro de nuevo la caja? Ya tengo dos cajas. ¡Oh! Estamos haciendo trampa. Estamos buggeando el juego. Creo que ya ahora sí podemos ponerlas por acá. Ahí había otro huevo. En ese parkour sencillito. ¡Está sencillito! Ok. Creo que ese de ahí arriba también ya lo tengo, chicos. Colocamos... ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? No me deja. Pues... Creo que ni lo necesitaba. Ni necesitaba el bloque uno. Creo que llegué. ¡Este compadre quién es! Está bastante gracioso. Ok. Vamos a hacer el parkour, pero primero vamos a ponernos este capna. ¡Oh! Está bien chido. ¡Miren la colota! Oigan, la pantalla parece que se llena de sangre. ¡Qué mello! ¡Qué mello! Pero miren tremenda coliflor del capna. ¡Oh! Está bien padre, ¿eh? Me fascina. Ok. Vamos a hacer... ¡Uy! Capna, te mueves medio raro. Se mueve medio raro este capna. ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! Es el capna pesadilla. Monstruo. Se llama gato monstruo hostil. Aquí se llama así, chicos. Y este gatito. ¡Pobre chito! ¿Por qué está tan triste? Ok. Aquí es el área de los elevadores. Acá veo un huevito. Este compadre ya lo habíamos agarrado. Vamos a ver. Eh... Bajamos aquí. Ok. Baja. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahorita nos vamos a poner las otras skins que no me he probado, ¿vale? Ok. Subimos. ¡Ay! Casi me caigo. Casi me caigo. Cuidado aquí con los... No manches. Me voy a morir. ¡Oh! ¡Ay! Sí me pegaron, ¿eh? Sí me pegaron. Este también ya lo tenía. Es el yellow. ¡El yellow! Ok. Vámonos a otra sección, chicos. Creo que aquí ya no hay nada más, ¿vale? Así es de que no vamos, no vamos, no vamos. Subimos por acá. Aquí ya entré, ¿verdad? Sí. Aquí ya entré. Ok. Aquí necesito el este, el martillo. Uy, aquí hay un huevito. No lo había visto. Vamos a ver de quién se trata. Es Jax. Jax del circo digital. Aquí necesito abrir esto. Lo movemos. Ahí está. Bajamos. ¿Qué pasó? ¿Me morí? No. Aquí este parkour también ya lo había hecho, pero no sé si sea otra skin porque a veces mueven. Miren, es el... ¡Ay! Es el Smiley Critter. Este se llama Bobby, ¿no? No me acuerdo. No, Bobby es el rojo. Eh... Es que tiene nombres bien difíciles, chicos. Tiene nombres bien difíciles. Ok. Me he salido ya. Allí está la llave. Mira, sencillito. Para abrir esta puertita, amigo. Abrimos. Toc, toc. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Ahí te... Esa ya la había conseguido también, esa serpiente. Ok. Al parecer siguen estando las skins viejas. Pero... Uy, aquí está el martillo. Agarramos a este huevo. ¡Oh! Y otro de Sonomali. Bien. Estos son los que quiero conseguir, chicos. Los de Sonomali son los que me interesan. Porque son los más nuevos. Son los más nuevos de este juego. Otros ya son viejísimos. Hay skins muy viejas. ¿Vale? Vamos a ver cómo se ve este de Sonomali. Miren. Imagínense que le salga esto en la noche. Oigan, en el 4, ¿qué traigo puesto? Ah, es para comprar. Oigan, si esto me sale en la noche. Miren, aquí está el pescadote. ¿Será que el compadre lo agarró por aquí cerca? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ah, el mazo. El mazo creo que lo letamos aquí. Vamos a ver. Creo que la skin que hay aquí adentro ya la tengo, chicos. Vamos a ver. ¡Abre! ¡Abre! Creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, no! Es el unicornio. No lo tenía, ¿eh? Bien. Vamos muy bien, equipo. Muy bien. Aquí necesitamos un código. No me acuerdo. Uy, acá hay un huevo. Acá hay un huevo. Ahorita vemos qué onda con el código. Tenemos al meme. Al limoncito. Vamos a los backroom. ¿Será que en los backroom conseguimos otro de Sonomali, chicos? Aquí necesitamos el pico. Mueve la caja. ¿Cuál caja? Necesitamos el pico. Vamos a buscar ahorita un pico. Oigan, este se mueve bien feo. Miren la cara. Y está bien orejón. ¿Qué es esto? Eh, es un hacha. Traigo una pala. ¿Un hacha? ¿Este compadre quién es? A ver, me voy a aventar aquí. ¡Oh! Esta área creo que no había venido, sí. No me acuerdo, la verdad. No, sí. Sí, esta skin ya la había conseguido. Vamos a ver aquí. ¡Uy! Este es el aspiradorcita. Miren, The Bracken Bad. ¡Oh! El mamadísimo. ¿Y acá? ¿Qué conseguimos? Esta que está como asustada. Oigan, este tiene cara de jazbuya, pero da bastante mal rollo. Ok, nos vamos a meter a la celda. ¡Ay, me atoré! Miren, aquí. Y esta, ¿cómo la abro? ¡Ah! Pues bueno. Me dejaron pasar así por así. Es un como perrito. Y aquí, ¿cómo abro? Ah, ¿es por abajo? ¡Hum! Interesante. Estuvo por aquí para salir a la celda. Así es. ¡Oh! ¡Es el Skibidi Toilet! Tenemos al Skibidi, Skibidi, Skibidi. Ok. Hemos conseguido varias skins aquí abajo, chicos. Vamos a ver si hay algo más. Ah. ¿Aquí qué onda? ¿Aquí cómo paso? Ah, aquí abajo está. ¡Uy! Es un perrito de doble cabeza. Aquí. ¿Ya me metí aquí, chicos? No, ¿verdad? Según yo no me he metido aquí, ¿eh? Vamos a ver. Debe de haber alguna skin. ¿Qué pasó? Ah, era para meterme a la celda. Y yo me metí por el frente. Es que soy hacker. Soy hacker, chicos. Bueno, salimos. Aquí. ¿Qué onda? ¡Oh! Me sacó. Ah, vale. Me regresó. Bien. Allá está el pico, miren. Ahí está el pico de Minecraft. Ahí está el pico. Aquí podemos hacer un salto insano. ¡Uy! ¡Es otro campnap! Aquí pues me voy a dejar caer porque tenemos que pasar por las tablas. Es otro campnapsito. Bueno, agarramos el pico. Bien. Agarramos el huevito. ¡Uy! Es mi celay. Ok. Vamos a probar skin porque ya agarramos mucho, chicos. Voy a probarme este que está súper mamado. Vamos a ver. ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! Se queda petado. Se queda petado. Pero vale la pena porque, miren. Estoy bien fuerte. Estoy bien fuerte. Parece un cheto. Se me antojaron unos chetos porque este compa parece cheto. Vamos a probarnos ahora. A ver, VIP. Comprar. El limón me lo puedo poner. Este. Ese campnap que parece como hielo. Miren el hoogie-hoogie ahí enfrente. Está bien chiquitito el compadre. Está bien gracioso, ¿no? Da como ternura ese hoogie-hoogie. Miren este. Este me hubiera gustado que hubiera estado más grande. Creo que más grande hubiera dado mucho miedo. Aunque está padre, vean. La boca es como la de Scream. Ubican a Scream. De la película de terror. Vamos a probarnos a Miss Delight. ¿Creen que Miss Delight esté grande? Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. O puede que esté chiquitita como el hoogie-hoogie. Lo vamos a descubrir en 3, 2, 1. ¡Ahí está! Oigan, me encanta. Está bien hecha, ¿eh? Este sí me da miedo. La profesora sí me da miedo. La verdad. Debo de admitirlo. Ok. Vamos a ver. Agarramos a Jax. Pero ese no me lo voy a probar. Muchos no me los voy a probar. Porque ya los hemos visto en otro video. Agarramos un campnap. Que se ve este. Este campnap se ve bueno. ¿Será que está más grande ese campnap? Puede ser, compañero. A ver. Vamos a ver. Esto nos lo hace emoción. Con la trabadita no lo hace emoción. Ah, no. Está bien chiquito. Y está como desnutrido. Amigo. Métele a la papa. Porque estás como bien chiquitito. Como que no come. Oigan, este campnap está bien raro. Es el más raro que he visto en los juegos de Morphe. Está como bien chiquitiqui. Vamos a ver. ¿Qué más encontramos? Pues encontramos Smiley Critters. Encontramos al Skibidi. El perro. Estos perros yo nunca los había visto. Parecen como de Garden of Bambam. Bueno, pues obviamente no son de Garden of Bambam. Pero parecen, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Tardando. Es el perro que parece zorro. Miren. Este parece como muy buena onda. Es un perro como dinosaurio, ¿no? Miren. Aquí vamos a agarrar. Ah, es el campnap de Navidad. Tenemos al campnap navideño. El perro de dos cabezas. A ver. Este se ve bastante chistoso también. Vamos a probárnoslo. Son cuántas skins. Ahorita revisamos cuántas Morphs hay en total. En cuanto se me ponga el perrito. Miren. Me acuerdo de la caricatura de Cack Dog. No sé si la han visto. Parece Cack Dog. Pero estos son dos perritos. No es un gato. La caricatura es un gato y un perro. Y la otra cabeza está del lado de la cola. No en medio. Esto está bastante creepy. Bueno, chicos. Voy a dejar el video hasta aquí. Son 71. Llevamos 38. Si quieren que siga consiguiendo las skins. Hay que darle mucho, mucho amor al video. Porque me está encantando este jueguito. Ahí tenemos a este copa. Que no me acuerdo cómo se llama. Este es el Kingly, ¿no? Ya ni me acuerdo, chicos. Así que, chicos. Dejarse un like. Compartir el videíto. Para que Copito si nos siga trayendo más episodios de Morphs. Súper épicos. Ya saben que los quiero mucho. Y los veo en un próximo video. Bye, bye.